La verdad, te extraño, no se que esta pasando, pero ultimamente te pienso a diario, ya no se, si estas conmigo, o si meses sin piel, ya no se si estas, tu aqui conmigo, porque de verdad yo te quiero demasiado, tu eres esa niña como un flor, una flor de mi jardin, yo lo se que parezco el bien de cometido, cuando estoy a tu lado me siento algo feliz, me siento entusiasmado de verte, de tenerte, de darte y un besito, decirte cuanto te quiero, porque tu eres y le doy gracias a Diosito, por tenerte conmigo, darte un besito, darte un besito en tu cachetito, tu eres la mejor niña que yo quiero ver, yo te quiero abrazar, porque tu eres mi mujer, acuerdate cuando tu y yo nos besamos, nos decíamos que nos amábamos, y que nos queríamos para toda la vida, no sabía que decías tu mi niña adictiva, tu mi niña adictiva, tu estabas bien entusiasmada, me besaba la mirada, me besaba los cachetes, cada rato me besabas tu los ojos, yo te decía que tu eras lo mejor que tenia, me entusiasmabas mas, cada vez se podria decir, pero yo no se porque tu no se paro, porque todo se acabo, porque todo se acabo, no se que se acabo, porque neta yo te quise demasiado, yo te dije que te di mis días grises, mi felicidad te la di a ti, yo no sabia si tu eras la mejor, porque tu eras esa niña que me daba algo de fudor, pero aqui, Meh, y y